Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Ha empezado el evento Stranger Things y como veníamos anunciando en el canal ya podemos conseguir esto que os voy a enseñar ahora Antes quiero recordaros que subí un vídeo con una gran sorpresa tanto para mí como para vosotros Así que durante esta semana estaré recordándolo al empezar cada vídeo porque quiero que todo el Team Noambi se pueda beneficiar de estas ventajas, así que os dejo el vídeo aquí arriba y en los comentarios Y ahora sí, seguimos con el vídeo Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Sí, mira Suscríbete y serás del Team Noambi Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Ok chavales, pues en el vídeo de hoy vamos a ver un nuevo promo code para conseguir otro objeto gratis de catálogo, ya sabéis inspirado en la serie Stranger Things Es que estamos en el evento Stranger Things Y claro, ya hemos conseguido varios objetos De hecho ayer subí 3 vídeos en el que pudimos conseguir dos objetos gratis de catálogo, la máscara del Demogorgon y luego un sombrero y por otro lado también podemos conseguir las ratas Un gear, un equipamiento Bueno y aparte también subí un vídeo de cómo conseguir una fedora de Canadá, ya sabéis que hay pendientes de que salgan dos fedoras más Una de Argentina y otra de Estados Unidos Así que vamos a estar muy pendientes Así que si no queréis perderos nada gratis de Roblox Suscribiros, activar la campanita y darle un buen like a este vídeo Vale, ahora sí, con el promo code que os voy a dar a continuación conseguiremos este objeto A que se ve chulo Bueno, pues venga, vamos allá Recordad una cosa, para introducir el promo code tenéis que ir a esta página Muchos ya la conoceréis, pero por si acaso os la dejo en la descripción, ¿vale? Y recordad también que cuando pongáis el promo code Vigilar de no dejar espacios ni al principio ni al final También si no os funciona la primera, volverlo a intentar porque es que a veces le cuesta un poco Y si os da un error extraño que dice algo del pink, por ejemplo Entonces lo que tenéis que hacer es cerrar la sesión y volver a entrar a Roblox Y entonces os debería funcionar Esto os lo digo porque a mí me ha pasado Pero bueno, no me enrollo más y vamos ya con el promo code Vale, vamos a introducirlo aquí A ver, ahí lo tenemos Vale, le damos aquí a canjear y... ¡Conseguido! ¡Ya lo tenemos, cracks! Vale, como siempre os dejaré el code en la descripción Y ahora vamos a ver qué tal se ve esto Oye, pues mira, yo creo que me están gustando bastante estos premios de Stranger Things Ya lo he dicho en vídeos anteriores que creo que últimamente Roblox se lo está currando mucho con nosotros Es que ya son muchos objetos gratis que nos está regalando Y eso me mola mucho, cracks Ah, y una cosa Antes de despedir el vídeo me gustaría pediros consejo Me gustaría que me dirais vuestra opinión A ver, ya sabéis que están saliendo bastantes juegos nuevos en Roblox De hecho ahí en la página principal de juegos tenemos bastantes que están subiendo en posiciones En primeras filas Y bueno, me gustaría que me dejarais en los comentarios ¿Qué juego os gustaría que trajéramos Nuanji y yo al canal? ¿Cuál es el que más os gusta o os llama más la atención de estos que están saliendo? Estaré leyendo todas vuestras recomendaciones Y nada más, chavales, hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo, darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!